¡Levanten la mano los que quieren que seamos independientes! ¡Entonces, declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica! ¡Yujú! ¡Viva! ¡Yujú! ¡Yujú! Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos ¡Y reunidas! Declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas ¡Que cada día, en este día, declaramos! Solemnemente, a la faz de la tierra ¡Y en paz! Que es voluntad unánime e indubitable ¡Qué impronunciable! De estas provincias, romper los violentos vínculos que las ligaba a los recios de España ¡Ay, qué emoción! ¡La vista se me empaña! Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica, reunidos ¡Y reunidas! Declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas ¡Canada! ¡En este día, en este día, declaramos! Recuperar los derechos de que fueron despojadas ¡De hecho! Investirse de alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII ¡Vócalo ausente! Sus sucesores y Metrópolis ¡Dijo Metrópolis! ¡Sí, dijo Metrópolis! Nos, los representantes de las Provincias Unidas En Sudamérica, reunidos ¡Y reunidas! Declaramos la independencia y la soberanía De las Provincias Unidas ¡Y el ganadía!